La pérdida de estiempo de su hermano y la responsabilidad de cargar con sus tres sobrinas llevaron a Lucy Mella, una joven que soñaba con montar su propio negocio de comida, a convertirse en la primera mujer en dirigir un sindicato de transporte de puerto de carga. Susan Castaño nos presenta la historia de otra dama que ha trascendido y CDNR conoce su labor en el marco del Día Internacional de la Mujer. La dama me dice, en ese trabajo de hombre, tú puedes, yo sí, a mí me daban tres meses para estar aquí y yo tengo cuatro años. Nacida y criada en la capital, Lucy es la tercera de cuatro hermanos. Desde los nueve años, aquella niña intrépida mostró interés en involucrarse en las operaciones de una compañía naviera familiar. Siempre enseñaban a los muchachos que aparte de la escuela tenían que tener el emprendimiento y el amor al trabajo. Entonces pasé por diferentes departamentos. Tenía mi tío y yo estaba en el departamento de recesión, me mandaban a operaciones, el departamento de frente, para que uno fuera aquí viendo experiencias con mi abuelo que era tito media. Su determinación y apego por su hermano mayor, quien se dedicaba de lleno al transporte de puerto de carga, la llevaron a tomarle amor al trabajo desde muy tempranidad. Yo me independicé de ahí, puse un negocio de, en aquella época, un carrito de hot dogs, que tú vendías hamburgues, sándwiches, todo ese tipo de cosas. De vender hot dogs en un carrito en la zona colonial, en poco tiempo inició a realizar picaderas para eventos con el sueño de montar su propia compañía. Mi hermano me dice que como que ya no me quería ver en la calle, aunque era en la esquina de mi casa, yo lo tenía como un juego. Y comencé a hacer picaderas de eventos. Y todo tipo de encargos, de pateritos, propietas, todo ese tipo de cosas yo lo hacía, porque me encanta la cocina. Sin embargo, un hecho marcó un antes y después en la vida de Lucy. A las 3 de la mañana me le da un paro respiratorio. Sus únicas palabras fueron, yo te amo a mi hermano. Falleció. Yo vivía con dos niñas heredas en mi casa. Me toca el proceso de enterrarlo. Y meterme aquí en el muelle, porque el transporte era aquel lobo, lo tenía los camiones de carga de contenedores. Un día después de la muerte de su mentor, aquella trágica madrugada, tuvo que acudir hasta el muelle de Santo Domingo a hacerse cargo del negocio con el que sacaría adelante a sus tres sobrinas. En el medio de sindicato, donde tú no sabías absolutamente nada del negocio, es que no te hicieron de todo. Pero yo soy persistente. Aprendí el negocio. Cuatro años de sacrificio y sin sabores llevaron a esta valerosa mujer a dirigir por primera vez un sindicato en el que la matrícula de las féminas ronda entre un 5 y 10%. Yo era la que más tenía esa agilidad y esa desenvoltura en representación del sindicato. Trabajadora, decidida y solidaria son las cualidades con las que un grupo de compañeros escriben a aquella mujer que decidió sacrificar su felicidad por echar hacia adelante el legado de su hermana. Yo ya no sabía bien, no estaba muy empapada en los movimientos y eso, y de hecho a veces nosotros las amaqueábamos, pero ya ella ha ido cogiendo ritmo, ya se desenvuelve muy bien. Ella es afectiva, atenta, humanitaria, una buena persona, ¿entiendes? Luchadora, fajadora todo el tiempo, incansable. Es una batalladora, una luchadora, nunca ha dado su brazo a torcer y yo la felicito a ella porque siempre está emprendiendo. Lucy Mella aún sueña con casarse, tener su propia familia y espera ser recordada en la sociedad como alguien con alta vocación de servicio.